Música Vuelve, corazón vuelve, vuelve, ven por mi amor Siempre te estaré esperando, donde vayas, donde estés Regresa conmigo, por favor Vuelve, corazón vuelve, vuelve, ven por mi amor Siempre me estarás amando, donde vayas, donde estés Sé que me estás extrañándome Por ti yo entregaría mi vida entera Por ti conozco lo que es el amor Por ti yo bajaría la luna y el mar Por ti conozco lo que es el dolor Cómo me duele Ay, 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 ah Ay, 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 ay Vuelve corazón, mi amor, tú sabes todo lo que estoy pasando Vuelve corazón, vuelve, vuelve por mi amor Siempre me estarás amando, donde vayas, donde estés Sé que me estás extrañándome Por ti yo entregaría mi vida entera Por ti conozco lo que es el amor Por ti yo bajaría la luna llena Por ti conozco lo que es el dolor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cómo me duele Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Corazón vuelve Vuelve corazón, mi amor Y no sabes todo lo que estoy pasando Música 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 Ay, amorcito, sé que tú me amas Es un regalo que Dios me hizo en ti Ay amorcito cuando tú me abrazas Siento que el cielo se acerque hacia mí Por un beso amor Donde comprendí que este corazón Ahora es para ti Por un beso amor Siento que al vivir Ya no hay más tristezas Todo es más bonito que un amor Tú eres la razón De tanta belleza Cómo agradecerte a tanto amor Amor Tanto amor Ay amorcito cuando tú te marchas Siento que mi alma te quiere seguir Por un beso amor Siento que al vivir Ay cómo agradecerte Tanto amor Ay, 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 ay Oh, 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 oh ¡Suscríbete! 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 Tu amor, tu amante, las noches del sol Eres mucho más de lo que digo Mucho más de lo que pido Eres más de lo que puedo ver Eres tan ardiente y tan fría Tan compleja, tan sencilla Que no sé cómo explicarme Y serás La razón de mi felicidad Ay, amor Tantas noches llenas de pasión Corazón Corazón Serás Mi amante Por siempre Yo seré Tu amor Tu amante La noche La noche El sol Amante Es Tu amor Es La noche 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 Las palabras Sobran Cuando tú Te vas Pues los hechos Dicen la verdad De tus sentimientos Pensar Si fuese verdadero Tu amor, 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 amor Un beso Un beso pediré Con el corazón Voy por un desierto Besos 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 Soñaré En el callejón Como fue el primero Besos 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 Y mi amor Ay, mi amor Ay, corazón Mi amor 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 Besos Sin amor Ay, oh Oh Solo dame un beso Con el corazón Besos Sin amor Vivo la tristeza de saber que estoy cada vez más lejos del sabor de todos tus besos, pensar que nada es verdadero Tu amor, 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 amor Por eso pediré con el corazón Voy por un desierto Besos, besos soñaré En el callejón, como fue el primero Besos, besos sin amor Ay, mi amor, ay Corazón de amor, 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 amor Besos, besos sin amor Solo dame un beso con el corazón Besos sin amor Besos, 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 besos sin amor Solo con un beso y un abrazo Besos, besos, besos sin amor Besos, besos sin amor Besos sin amor Besos con amor パalizado con sus encantos Y ella me sonrió Te diré Que las cosas fueron más que una ilusión Te amaré y no sé cómo explicarme cómo estoy Un día podría ser más que una aventura, más que un simple amor Un día te daré toda la alegría en tu corazón Un día podría ser más que una locura, más que una ilusión Un día entregaré hasta mi propia vida y seré tu amor Doy mi corazón, por tu amor Doy mi corazón, por tu amor Doy mi vida, doy por tu amor Doy la solución al valor Hey, 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 hey Quiero amanecer entre tus brazos y el corazón Para despertarte con mis labios y una canción Te diré que las cosas fueron más que una ilusión Te amaré y no sé cómo explicarte cómo estoy Un día podría ser más que una aventura, más que un simple amor Un día te daré toda la alegría en tu corazón Un día podría ser más que una locura, más que una ilusión Un día entregaré hasta mi propia vida y seré tu amor Doy mi corazón Doy mi corazón Por tu amor Doy mi corazón Por tu amor Doy mi corazón Por favor, doy la solución al dolor 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 Será muy fuerte La solución al dolor La solución al dolor La solución al dolor Baila con la solución Baila con el corazón Baila con el corazón La solución al dolor La solución al dolor La solución al dolor Música Dime, dime que yo soy el insensible Y que aquel dolor que tú sentiste Hace que este amor no es suficiente Y que ya no quieres verme solo, dime, solo dime Dime, dime que no estoy tan solo, dime Y que muchas veces me mentiste Dime aquel adiós cuando te fuiste Y que no jamás volviste solo, dime, solo dime Y estoy aquí, junto a ti, esperando ser feliz Y las cosas salen mal, como bolsas de cristal Estallando, yo vivo sin saber si me has amado No soy tu amor Y lo vivo sin saber si tú me has amado Y lo vivo sin saber si tú me has amado Dime, dime, dime que es pasión que me diste Y que aquellos besos no los sentiste Dime que las noches son muy tristes Y que tú ya te arrepentiste Y que tú ya te rendiste solo, dime, solo dime Dime, dime, dime que es error lo que dijiste Y que tú jamás me comprendiste Dime, 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 solo dime Dime, 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 dime Y yo vivo sin saber si me has amado No soy tu amor Y yo vivo sin saber si tu me has amado Y yo vivo sin saber si tu me has amado Y yo vivo sin saber si tu me has amado Y yo vivo sin saber si tu me has amado Con la luz del alba Y yo vivo sin saber si tu me has amado Y yo vivo sin saber si tu me has amado Y yo vivo sin saber si tu me has amado Y yo vivo sin saber si tu me has amado Y yo vivo sin saber si tu me has amado Y yo vivo sin saber si tu me has amado Y yo vivo sin saber si tu me has amado Y yo vivo sin saber si tu me has amado Y yo vivo sin saber si tu me has amado Y yo vivo sin saber si tu me has amado Y yo vivo sin saber si tu me has amado Soy feliz Sé que tú volverás Y tus recuerdos cada día me mandan Gracias por ver el video